¡Gracias Claudia y gracias Milf! Sí, efectivamente, muy buena canción, como decía Felipe, y ya está preparado junto a Señor Lapia, haciendo equipo aquí en el Talk Show. Gracias por acompañarnos, saludos a todos los que siguen esta transmisión, por todas las plataformas de I y por Avel. Porque nos ven por televisión abierta, por cable también, a través de internet, así que gracias por la sintonía y la buena onda. Estamos escuchando a Human Lee, tremendo tema. Uno puede decir esto de la música en su época, pero no hay que discriminar. Don't You Want Me, de Human Lee, llegó al número uno de las canciones más escuchadas en 1982. ¡Qué buen año! Fue el cuarto sencillo de su tercer álbum, Notable. Llegó a vender más de un millón y medio copias. No, 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 no. En el año 1985, es decir, hace 36 años atrás, Duran Duran. Llega el número uno con este tema, compuesto por los británicos, por la película James Bond, del mismo nombre, Abuse to a Kill, así se llamaba, la película y la canción. La última en Céspeda comenzada por Roger Bull. Bueno, Duran Duran, me encanta. En fin, ya que estamos en la onda de música, Ship Trick, The Flame, también, mira, llega el número uno el año 1988, Temazo. No prenda fuego, no prenda fuego, por favor, no, no tochas, no, no prenda fuego, no hay gente aquí ya, en fin, y ya que estamos en la onda musical, también, hay que decir que el día de hoy, está declarado como el día mundial del rock, ¿y saben por qué? por el concierto Light 8, que organizara Roger, ¿cómo se llama? Ah, te voy a decir el tiro. Bueno, pero fue, en todo caso, el año 85, Bob Geldof, ¿viste? Me acordé, organizó, para ir en la ayuda de la hambruna en Etiopía, un acto de beneficencia extraordinario, increíble. Etiopía y Somalía, eran los beneficiados, 3.000 millones de personas, lo presenciaron en todo el mundo, a través de la tradición, y en vivo. Fue un fenómeno, porque aparece en la biografía de Queen, cuando le están contando, que estaban quedando fuera de este concierto, y les explican eso, oye, lo va a ver todo el planeta, es la primera vez que hay una transmisión, por la cantidad de satélites, que ya la tecnología permitía transmitir de esa manera, y le explican el impacto que iba a tener, y Queen la rompe. Fueron agregados casi a última hora, pero porque les contaron que asistían, ni más ni menos que Eric Clapton, Phil Collins, Paul McCartney, The Who, Tina Turner, Mick Jagger, Judas Priest, Led Zeppelin, Black Sabbath, Dory Strait, U2, en fin, Bob Dylan, o sea, el tonjón, no te podéis quedar afuera, yo tengo el DVD, y ahí, con todo el concierto, fue histórico, sí, había rivalidad, porque además, quién sale, en qué momento, en cuál otro, el tema era la ayuda, que al final, pensaban recaudar un millón, Madonna, pensaban recaudar un millón de libras, ¿sabes cuánto juntaron? 150 millones de libras, bueno, Bob Geldof, un grosso que haya creado, Bob Geldof, porque lo que ha hecho, y le gusta la trivia, es que protagoniza, Pink Floyd, The Wall, ¿te acuerdas, Pink? El que se corta, saca la ceja, en la película, él es Bob Geldof, que no tuvo, un éxito mayor, en términos musicales, pero un tipo, un activista, un tipo que organizó este concierto, que ahí está, el gran, es Freddie Mercury, que se lució, Queen, y ahí, en la película, muestra que, que el, digamos, el manager, como que le subió un poquito más el volumen, al momento de la actuación de ellos, mira, Darth Straits, no, 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 si, por eso, a contar de ese momento, y al año siguiente, se define que el 13 de julio, fue declarado como el día mundial del rock, desde 1986, buenos recuerdos, nos vamos, pero antes, esto, el gobierno está actuando con todas las herramientas que le da la ley, así habló Sebastián Piñera, el presidente, abordando la situación en la macrozona sur del país, donde en los últimos días, se ha sucedido una serie de atentados tras la muerte de Pablo Marchand, quien habría participado en un enfrentamiento con carabineros, en un predio de la Forestal Mininco, el gobierno está actuando con todas las herramientas que le da la ley, dijo el presidente, dijo toda mis prioridad, apoyo y cariño a la familia, y a Seferino González, trabajador forestal, que absolutamente inocente, fue gravemente herido, avala un acto terrorista en la Araucanía, y dice el presidente, quiero decirlo con toda claridad, no podemos aceptar que la violencia sea la forma, en que se resuelvan los conflictos en nuestro país, ninguna causa justifica el uso de la violencia en el atentado contra vidas humanas, estamos absolutamente de acuerdo, el tema hay que tener voluntad política, conocer la zona de una manera distinta, porque no solamente represión, hay que ir a entender cuál es lo que está pasando, cuál es la relación con las forestales, porque los ataques incendiarios en general son a camiones, son a los que están explotando el recurso forestal, entonces hay algo ahí, hay que ir a entender qué pasa, si un conflicto no solamente político, también económico, también de idiosincrasia, de entender cuál es la forma de vida que hay en el sector, que se arrasó con toda seguridad hace unos 30, 40 años, empezaron con las forestales, y sacaron bosque nativo, hay un tema complejo, no solamente el corte humano, son las personas que están siendo afectadas, de todos los sectores, ojo hay que decirlo, porque hay que ir a un trabajador inocente, un hombre que llega arriba de su camión, también le cayó un... Entonces, la violencia está desatada, entonces hay que ver cuáles son los intereses que hay de por medio, para encontrar después de eso una verdadera solución, pero para eso tiene que haber voluntad política, interés de querer un cambio, y ver cómo se equilibra el tema, la ecuación económica, porque hay mucha plata invertida en las forestales, y no van a querer dejar este espacio porque sí, van a querer recuperar su plata, entonces es bien complicado, como digo, tiene patas de todo tipo, desde la situación mapuche, hasta la situación económica, la voluntad política, y el deseo de que esto cambie, porque parece que no hay entendimiento en el corto plazo. Vamos con otra frase, dice así, su pecado fue crear vacuna con más del 92% de efectividad, que afectó intereses capitalistas, así habló Evo Morales, el expresidente de Bolivia, se refirió a la inédita protesta reportada en Cuba, a través de Twitter expresó su solidaridad con el mano pueblo cubano, y aseguró que la verdadera lucha por la libertad en Cuba, es acabar con el bloqueo criminal de más de 60 años. Bueno, dice que el país estaría recibiendo represalia entonces, pero es crear una vacuna con el 92% de efectividad, y dice que eso interesa, afectó a esos intereses capitalistas. No creo, no pasa por ahí. No, Morales. Una cosa es prestar ropa, porque tiene solidaridad, pero la gente se está levantando por razones que hace rato se vienen manifestando. No solamente un tema de cómo, lo que pasa en la pandemia, como en muchas partes del mundo, agudizó los conflictos, las crisis económicas también lo detonan, pero también la crisis política se había hace rato, un partido único, mira, y la represión, entonces la gente quiere cambio, o sea, hay que escuchar la voz del pueblo, como decía alguna vez José Luis Rodríguez en el Fertelinha, hay que escuchar la voz del pueblo, y está compleja la situación, porque no es fácil reportear ni indagar, han detenido a corresponsales de medios españoles, hay una youtuber que fue detenida en plena transmisión, en una entrevista, está complicado, y no es mucho lo que se puede saber, Cuba cuando se cierra, se cierra, como ya es una situación media compleja, no se sabe a ciencia cierta lo que puede estar pasando, hay detenciones, se sabe también, entonces, una cosa es tener, ahí está el momento que es detenida la youtuber, dice, hay fuerza de seguridad, fue citada, y además están, digamos, deteniendo periodistas con el argumento de, por seguridad nacional, por sedición, por eso, perdón, están cumpliendo la labor informativa, que tiene y corresponde a cualquier periodista, entonces, no puede ser considerado sedición, o ir contra la seguridad nacional, el tener que informar algo que está pasando, es el deber de todo comunicador, por eso, es impresentable donde sea, en el gobierno que sea, y en el país que sea, Mario Desbordes dijo, no hay ninguna razón para cerrar Punta Peuco, no hay ninguna justificación, ni técnica, ni política, a propósito de los debates presidenciales, han tenido que salir a Pesarrón, a aclarar y a puntualizar un montón de temas, en este caso lo dice, no hay ninguna razón para cerrar Punta Peuco, no hay justificación, ni técnica, ni política, Punta Peuco es una cárcel de segmentación, así como hay cárceles de mujeres y hombres, y también eso es cierto, en otras partes hay cárceles para, especializadas para militares, se puede entender eso, por un tema de seguridad, qué sé yo, pero, están haciendo que cada uno se tenga que manifestar, en temas que son bastante complejos y peleagudos, no solamente en los valóricos, sino también en lo que tiene que ver con la diferencia de trato, realmente que hay en la justicia castrese, en la justicia civil, y la criminal, y en fin, es un tema muy también difícil, y ahí está claro el punto que plantea Mario Desbordes, que recordemos, ex carabinero también, y que tiene un punto de vista, incluso del uso de armas, dijo que él anda armado, él anda con armas, entonces, por eso, hay un punto de, de, de roce, y de desencuentro entre los candidatos, hay otra frase también, que tiene que ver con la contingencia, dice así, nuestra quiebra está muy cercana, lo dijo, el dueño del embajador, del Pasapoga, el local nocturno, junto a otros, hicieron ayer una conferencia de prensa, y citaron a, un punto de prensa, en, 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 en el Provincia 1100, donde está ubicado el Pasapoga, se nos debe, se nos debe permitir trabajar de toque a toque, como sucediante, y bajar además los aforos, a reales, para la existencia de nuestro negocio, no hemos recibido ayuda del Estado, dicen, dicen, somos un gremio olvidado, y el nuevo paso a paso, empezará a correr desde el juez, no beneficia al sector, es lo más mínimo, sigue realizando una especie de protesta, por la crisis económica que vive, bueno, no solamente los clubes nocturnos, o los centros de esparcimiento de adultos, sino que todo, el turismo, los bares, tenga patente de cabareo o no, o de las discotecas, ¿hace cuánto que no, hace cuánto que uno no baila, uno baila aquí, pero no hay centros de esparcimiento, y caramba que hace falta para la salud mental también, hay que decirlo, como fuente laboral, y como fuente de entretención y relajo, entonces, es complicado, la verdad que están bien olvidados, no son pocos los centros nocturnos, pero además, muchos de ellos atienden en gran medida turistas, y el turista no está llegando, entonces, la industria turística también la está viendo bien difícil, y están reclamando, está complicado, hay que ver cómo, paulatinamente, se logra una cierta normalidad, para que muchas fuentes laborales, puedan ser recuperadas, que es lo más complicado de todo, ¿ok? Me indican que me pasé de largo, pausa comercial, ya volvemos con más, pero recuerden, todavía queda franja política, y después de eso, volvemos con el talk show. Estamos de vuelta, esto es el talk show, vamos con el segmento de noticias insólitas, como si el bloque anterior, no lo hubiese sido, en fin, el presidente Bolsonaro, el presidente de Brasil, en medio de una rueda de prensa, le están haciendo cuestionamientos, los periodistas, no quiso responder, pero fue creativo, la manera de evadir las preguntas. ¿Para de falar de se arrepende, que está feita, está feita, eu não vim aqui para brigar com ninguém, acabei de falar, acabei de falar, vai acabar a entrevista, depois diz que eu sou grosso, vai acabar a entrevista, acabei de falar para você, vamos rezar o Pai Nosso aqui, vamos? Vamos rezar. Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o Vosso nome, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem não tem ofendido, e não nos deixei cair a tatação, Marival do Mauro a mim. Vamos continuar a entrevista. Vamos, vamos, vamos. Dios está... Está bien, pero no hombre de fe, ahora, no sé si era el momento más oportuno, pero si quería rezar en ese momento y hacer parte de eso a los periodistas, y los periodistas quedaron blanditos, porque inmediatamente se nota la presencia, entonces, cuesta seguir después de eso, apretando al presidente, que lo noto con la presión alta, fíjate, está medio coloradito, y está medio alterado, no hombre, no le ayudó mucho que Brasil perdiera la final, tampoco, de eso tampoco ayuda, digámoslo, con el fanatismo por el fútbol brasileño, esta situación nos lo deja muy cómodo a Bolsonaro, que se la juzgó por hacer la Copa América ahí. Bueno, seguimos. Esto sin solito viene de Australia, nosotros que nos quejamos, un caballero que se había puesto la tercera dosis, así, saltándose la fila, en Australia, hay un hombre que se la puso ya cuatro veces, por Dios, en serio, este gallo, y el jovencito tiene 34, se llama Tom Lee, oiga, dijo que lo hizo para poder ganar mayor inmunidad, contra la enfermedad, y este hombre de Sydney, Australia, de acuerdo al señalado, ya se había puesto dos dosis de la vacuna AstraZeneca, y ahora completó dos dosis de la vacuna Pfizer, y este gallo no se refiere en 20 años, bueno, la cosa que dice que la suspicacia es por levantarse la fila, dijo Tom Lee, dijo, no he robado ninguna vacuna, literalmente me alivié en la cola para conseguirla, vacunarse requiere un poco de trabajo de piernas, y cualquiera puede hacerlo, sin embargo, actualmente el panel de expertos en vacunas en Australia, ha recomendado seguirse al proceso regular de vacunación, sin combinar las dosis, además el tipo tiene 34 años, de alto riesgo, se le ve sanito, y dice Pfizer, jajaja, bueno, hay que estar atento a la salud de este gallo, porque también nos puede indicar, puede ser hasta un experimento y nos puede servir como conejillo india, porque si le sale un ojo en la frente, hay que descuidado con empezar a exagerar, ahora 34 años, es joven, le quita la posibilidad a otros mayores, bueno, hay gente que no se viene de vacunar, pero mira, ahí está, hizo todo un seguimiento, el 31 de marzo ya se ha vacunado con la Pfizer, qué cosa más loca, bueno, hay que estar atento por si tiene algunas consecuencias, lo otro, esto ya raya en lo místico, en medio de las celebraciones, porque Argentina obtuvo la Copa América, en los fuegos artificiales, y el humo que generan, algunos creyeron ver la silueta de Diego Armando Maradona, es puro humo, pero a dónde hombre, es Diego, la silueta de Diego Armando Maradona, entonces apareció en los festejos de la Copa América, en esta ciudad costera, algunos creyeron ver en San Martín, justo al monumento de San Martín, ahí está, creyeron ver en esa humarea, la silueta del, pibe de oro, en Mar del Plata fue esto, sí, en la vida pública, varios internautas sostenían que no podían descifrar de dónde se escuchaba la silueta, pero queda clarísima, bueno, y a propósito de Maradona, Maradona, en México se abrió una sucursal de la iglesia maradoniana, ¿se acuerdan? la primera iglesia para rendirle el culto de Diego Armando Maradona, se instaló en México, de la mano del empresario argentino Marcelo Salvador Buche, en el municipio de San Andrés de Cholula, en Puebla, se instaló el segundo sitio en el mundo, para adorar al histórico futbolista argentino, recuerden que en 1998, se creó una iglesia de este tipo en Rosario, Argentina, la iglesia maradoniana, bueno, para entrar a la versión mexicana, ahí está el hombre, se presenta, hay una dimensión futbolística, hay el camino al altar, y el pasto sintético, está acompañado también de algunos adornos, con formas de balón, hay sillas para los feligreses, hay algunos elementos decorativos, como por ejemplo, la camiseta autografiada por el peluza, réplicas de trofeos que recibió en vida, ahí está, y algunas fotografías, que es un verdadero museo, en el fondo, de Maradona, pero como un culto, que loco, porque era bueno para la pelota, pero que santo no era, ahora, parecía extraterrestre, porque era un gran jugador, pero de ahí, recuerdo que en México, estuvo siendo director técnico, claro, el último, recuerdo, fue DT en México, y un cárter, no sé, no recuerdo cómo era, pero, Maradona, yo creo, es uno de los personajes, más conocidos del planeta, sin duda alguna, más que cualquier otro, con lo polémico, por todo, y porque, su muerte, digamos, comprobó y demostró, la popularidad que tenía a nivel mundial, en fin, de iglesia maradoniana, sucursal, México, tengo otra, y esta está insólita, también, esta se quiere ir saliendo, una persona fue a la biblioteca, y sacó un libro, no lo devolvió, se lo devolvió, pero esto fue hace 300 años, ya, ¿eh? Entonces, recientemente, el personal de la catedral de Sheffield, esto en el Reino Unido, quedaron perplejos, anonadados, estupefactos, al recibir devuelto un libro, que fue retirado de la biblioteca, al templo, hace más de 300 años, el libro llegó en un paquete, por correo, junto a la nota escrita, por una mujer, que era de Gales, que explicaba, que había encontrado, tras pertenencia, a su abuela, fallecida, que especificó, en su testamento, que debía ser devuelto el libro, a la catedral, a su vez, la abuelita, para llegar a los 300 años, el reverendo, Kate Farrell, que es el vicedecano, y que no me hubo misionero del templo, bromeó, y dijo, ¿cuál sería la multa a pagar, por la tardanza de tres siglos, por devolver el libro tarde? ¿Podríamos construir un techo nuevo, o algo con el dinero, la multa dijo, aunque él, dijo después, como broma, que es un chiste, porque en el fondo, habían prometido a la familia, que no se le iba a cobrar nada, por la devolución tardía, porque además, ninguno de los responsables, de lo que pasó hace 300 años, quién fue el que se le llevó, y que quedó en manos de la familia, te vieron en cuenta ahora, que está, pero nunca es tarde, y el libro estaba un poquito carreteado, pero, pero legible, ahí está, mira, 1709, y el libro de la vieja, y ya, oiga, esto también se viralizó, el momento que, están muy atrevidas, muy audaces, las aves, en particular, las gaviotas, un muchacho está ahí, y un amigo lo está grabando, y cacha las gaviotas, pero, asegurá, le arrancó, casi en la boca, lo que, mira, lo que se iba a comer, gaviota 1, Matthew 0, publicó, Sofí, que es la que grabó, el preciso momento, en que las gaviotas, la arrebata, la comía, su amigo Matthew, las gaviotas rápidas, no las vio venir, están bravos, recuerde, de Hitchcock, los pájaros, recuerda, las gaviotas son bravas, las gaviotas son bravas, y vos, no, las gaviotas son de temer riesgo, no, sí, 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 no, y atacan a las palomas, y lo que se encuentre, y se las come, comen de todo, las gaviotas son bravas, un amigo, bueno, Felipe, a propósito de animalitos, esto ocurrió, acá en Santiago, en la capital, en la comuna de Estación Central, para ser más preciso, resulta que encontraron, que había un cerdito, paseándose por las calles, un chancho, ahí está, mira, como chancho en el barro, este cerdo protagonizó, este curioso episodio, como te digo, en la Estación Central, llamaron al personal del municipio, que fue a buscarlo, lo dieron al alcance, lo atraparon, ahí está la policía, incluso cortándolo, ahora, era de proporciones, no era un lechoncito, era un tonto, un chancho grande, yo le calculo, unos 200, 150 kilos, por lo menos, sí, míralo, mira, mira, bueno, la cosa que dice, que mandó un comunicado al municipio, no, si es grande, bueno, nuestro amigo contaba con su pase de movilidad, explicó el municipio, pero fue amonestado verbalmente, al no andar con su mascarilla, como corresponde, respondió con humor, el municipio, ahora, ahí está, atrapando el chancho, mira, pero ahí cuando en el colegio, me decían, aparezca la chancha, aparezca la chancha, y te apretaban contra la pared, tus compañeros, oh, que es ubicado, aparezca la chancha, aparezca la chancha, y todos te apretaban, que gente, bueno, la cosa que, hay asado el fin de semana en el municipio, oiga, y lo otro, ya habíamos hablado, te acuerdo de un médico, que era ginecólogo, que se había puesto unos chip, unos microchip, bajo la piel, en varios dedos, bueno, la cosa que ahora, esta es la última tecnoka, en la uña, y lo pone una manicure, ahí te ponen el chip, capta, 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 en el maltado, esta manicure, esconde un microchip, capaz de albergar cualquier tipo de información, esta nueva tendencia, se está desarrollando en Dubai, era que no, en un salón especializado, y la idea, es que, en el microchip, puede tener espacio suficiente, para guardar datos personales, redes sociales, páginas web, es de corto alcance, pero, puede acceder a los teléfonos inteligentes, a los tablets, a los dispositivos portátiles, lo puede leer, y acceder a la información, la aplicación del chip, supera ya, los casi 60 euros, 52 mil pesos, costaría ponerte, el chip en la uña, y, puede variar el precio, dependiendo del espacio, y de la capacidad de memoria, que tenga el chip, pero está interesante, fíjate, ahora, a mí me asusta, esta tecnología, porque, no porque podés trasladar, información, es como los espías, ¿no? Uno dice, está llevando documentos, confidenciales, te lo lleváis en la uña, ¿y quién te va a cachar? Pero mira, ¿y viste? Te leí, ¿viste? Listo. ¿Cómo va a pagar? ¿El efectivo o tarjeta? No, y poner la uña, con la uña, pero espérate, y si te olvides, te ponés nervioso, y te comes la uña, te comiste el chip, mira, ahí está. ¿Y tú? Pero es minúsculo, es un microchip, ¿viste? Claro, y ahí tenés toda la información, uy, qué loco. Ya, tengo otra. Impide a una mujer, subirse a un avión, porque encontraron que estaba vestida, de una manera indecente. Juzgue usted, juzgue usted. En American Airlines, están en la A-media, creo yo. Le dijeron, así usted no se sube al avión, porque hay gente, pasajeros que se pueden ofender, y la cara se tuvo que ir a refajar en un hotel. Perdió el avión, y al día siguiente la pudieron embarcar, pero aclararon, El 8 de julio, American Airlines comunicó, denegó el embarque de una clienta, que viajaba de Dallas a Fort Worth, a Miami. Como se indica, las condiciones de transporte, todos los pasajeros deben vestirse de una manera adecuada, y no se permite ropa ofensiva, a bordo de nuestros vuelos. Perdóneme, yo no veo, lo ofensivo de ese atuendo. Mira. Yo quiero hablar en serio, porque esa no tenía deportiva, lo que pasa es que probablemente en un gimnasio llama menos la atención, en la playa nada, pero claro, subiéndose a un avión, la chiquilla puede que llame la atención del resto, pero yo pensé que era ropa inapropiada, porque a veces se ponen unas leyendas, o textos que pueden ser ofensivos, o atacar a minorías, y que el texto puede hacerlo ofensivo, pero la silueta de una mujer con una ropa ceñida no debiera ser ofensivo, menos pensando en Estados Unidos, que país liberal, me decís que en un país árabe, o en algún país islámico, te puedo creer, pero la chiquilla, en pleno, porque además es verano, en el fero y norte hace una temperatura elevadísima, si tú me dices, esta cara parece así, cuando hay dos grados bajo cero, no la dejo subir por desubicada, y porque se va a refiar, para cuidarla, es una modelo fitness además, entonces, modelo fitness, por si acaso los interesados, los que les gusta investigar este tema, se llama Denise Saipiner, Saipiner, ¿cachai? y le dijeron así, ¡hey! no puedes subir al avión porque estás desnuda, le dijo en el counter, un hombre, un hombre, un funcionario, que le impidió abordar la nave, dijo que su atuendo, el short y la blusa que ustedes ya vieron, iba a ser muy ofensivo para el resto de los pasajeros, bueno, bueno, finalmente pudo viajar al día siguiente, en otra, en otro vuelo, en otra la línea, porque ahí, no se puede, mira, ahí está, ahí está reclamando a chiquita, dicen, ¿cocho que es candeloso a mí tenía? no, 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 esto es raro, extraño, insólito también, un soldado, cae, en la cocina, ¿cómo dirá usted? así, hizo un forado del techo, se tiró en paracaídas, esto ocurrió, y mira, ¿sabes cómo se habla localidad donde ocurrió esto? atascadero, así se llama, la localidad también se atascadero, cayó en una vivienda, no había ninguna persona en el interior, pero el tipo aterrizó en plena cocina, luego que le fallara el paracaídas, por eso quedó, una de las vecinas dice que el shock, dijo, que acudió una enfermera rápidamente al lugar, y dijo que claro, el paracaídas sufrió una falla, no se desplegó por completo, o sea, no es que cayó pa, sino que cayó más fuerte de lo común, y atravesó el techo que te deja, es durito eso, es durito, yo creo que a ellos le dolió, le dolió a alguien, el solado estaba consciente, cuando fue trasladado a un centro asistencial, no tenía heridas visibles, pero se quejaba un dolor de nalgas, que ha sido con lo que rompió las tejas, porque ahí tenía una plaquita OSB, una placa OSB, ya, ponte tú que eso puede ser, pero las tejas son duras, tejas, placa OSB, y pasaste de largo, y ahí quedó el paracaídas, mira, ahí está, con todo su plataje, mira, oh, y con mochile, con todo, claro, eso duele, pero no, qué bueno Dios, insólito, ¿no? Vamos a una pausa comercial, ya regresamos, está listo señor Lápiz, está listo Felipe Vidal, seguimos haciendo talk show, por la pantalla de TV+, ya volvemos, estamos de vuelta, te quiero contar que ahora con Sport Live On, puedes entrenar donde y cuando quieras, si tu hijo se despertó, te pusieron una reunión a última hora, o tu comuna está en cuarentena, aprovecha un 15% off, en Personal Trainer Online, asesorado por los mejores profesores, y hasta un 40% off, en clases dirigidas de yoga, pilates, funcional, cardio box, muchas más, acomoda tu entrenamiento, a tus horas, con la misma energía que en el gimnasio, ingresa a www.sportlive-on.cl y contrata tu plan, Sport Live, te cambia la vida, Sport Live, y estamos listos y preparados para recibir al señor Lápiz. Las facetas de Lápiz, supiera usted, vamos con la primera, poniendo siempre aprietos a este hombre, que es muy diestro con el, con el péncil, dice así, y el anillo pa' cuándo, un hombre, se había comprado hace unos años, una máquina, esas detectores de metales, y le pidió autorización a un ganjero, si podía recorrer su, su terreno, y, encontró un anillo de oro, de gran valor, porque además es del siglo XVII, Robin Post, de 50 años, aficionado a utilizar su detector de metales, para desenterrar tesoros, dice, cuando lo encontré, estaba tan feliz que lloré, realmente es una cosa hermosa, es la primera pieza de oro, que encuentro desde que comencé a detectar metales, hace ya cuatro años, por el momento, Potter está a la espera, de la respuesta del Museo Nacional de Escocia, ya que si no reclama, la sortija de 15 milímetros, él podrá quedársela, pero, tiene, planea venderla, pero tiene que dividir las ganancias, con el propietario de la granja, eso es por ley, te entra, pero si lo que encuentra es a media, eso ya se sabe, pero si a mancha el museo, ya se complica la cosa, así que estaba contento, Robin Potter, tendrá algo que ir con Harry, Harry Potter, no, esto ocurrió en Escocia, ¿cómo te quedó? Bueno, viste un anillo valioso, el siglo XVII, tengo otra información, que, que científica, el 1% de la Antártica, tiene tierra, donde por lo tanto, puede crecer por alguna planta, algo por el estilo del resto, hielo y nieve, la cosa es que, en este inhóspito paraje de la Antártica, una expedición india, lograron encontrar, una nueva especie de planta, así es, de, el equipo científico de la Universidad Central, de Pujab, de la India, descubrieron, una especie de color verde oscuro, en las colinas del Erzman, esto es en el océano austral, específicamente, en el área, donde los pingüinos, van a ser sus heces, caquita, entonces, en la caquita, que se mantiene, no se descompone, en esa caquita, crece la planta, como bien ilustra, lápiz, para poder sobrevivir la Antártica, las plantas, como el musgo, necesitan de un rico nivel de nitrógeno, como si, ahí te pide con la tabla periódica, nitrógeno, potasio, fósforo, no, lo viste ahí te pide, ahí viste, no hacía el horóscopo, o sea, digo, el crucigrama, el horóscopo, no hay que, fósforo, fósforo es P, potasio, pt o ps, nitrógeno es ni, ¿cómo es potasio? pt, ps, fósforo es P, sí o sí, bueno, luz solar y agua, son los requeridos y necesarios, te fue en Coyera, y Scott, bueno, no era bueno en química, en física tampoco, en matemáticas menos, bueno, la cosa es que, el equipo recolectó estas muestras, luego de casi 5 años de laborioso análisis, vieron el ADN, ¿cuánto? U, K, porque U es uranio, K es potasio, K, soplan más, K, K es potasio, hagamos la tarea, pongamos, K es potasio, y dijimos también, que había fósforo, pero no, no es fósforo, fósforo, P, fósforo es P, el potasio, el potasio es K, y el nitrógeno, ni, ni, o no, ni, hoy estamos, chao, N, N nomás, no es ni, N, 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 P, K, P, K, N, Uy, que es ignorante, bueno, la cosa es que, básicamente las plantas pueden sobrevivir, en las S de los pingüinos, ¿cómo se escribe S? Ponle, ponle, ponle doble potasio, caca, bueno, la S en este clima no se descompone, básicamente, por eso están llenas de potasio, nitrógeno, y otras mierdas, ya, basta, no, te digo, otra, con suerte, gracias a un compañero, puede pasar de curso, bueno, lo otro, condenaron a un hombre por torturar a los vecinos, fíjense que este gallo había reclamado, porque había una guagua que lloraba mucho, y el vecino le dijo, tenga paciencia, el bebé va a crecer y va a dejar de ir a la, pero el tipo, con los años, fue alimentando un cierto resquemor, y ánimo de venganza, y empezó a poner cada noche, sonidos de caballos, todas las noches, hoy estuvo torturando a todos los vecinos, con este ruido, durante un tiempo largo, hasta que, ochenta denuncias, significaron hacerle un juicio, y un tribunal determinó que el hombre, fue condenado a tres años y medio de prisión, por poner ruido de caballo a todo volumen, durante todas las noches en su vivienda, esto ocurrió en una ciudad rusa, el señor Yuri Kondratet, de 47, se había quejado con un vecino, por los ruidos que hacía su hijo durante el día, pero el hombre se terminó vengando, como te digo, durante años, estuvo colocando sonidos de caballos, bueno, saben que la ley castiga, a los que provoquen daños mentales, y físicos a terceros, esa fue la razón, y el motivo por el cual fue condenado a tres años y medio, el antisocial vecino, que no dejaba tranquilos, a la gente colocando este ruido permanentemente, que es cerrado. Tengo otra, una persona compró en una de segunda mano un DVD donde venía Los Sopranos, la famosa serie de televisión, dijo ya, esto es de colección, la compró así, y la puso en el DVD, y apareció un matrimonio, de una gente que no hay que ver, y dijo, ¿cómo? Qué vacunazo, y quedó tan metido, que dio hasta el final, del matrimonio, para cachar, quién eran los que se casaban, y ahí aparecieron los créditos de los novios, y empezó a través de redes sociales, a buscar quién eran los verdaderos protagonistas de esta historia, y porque cresta, en una carátula, en una caja de Los Sopranos, venía este matrimonio, de una gente que no hay que ver, bueno, Polly y Ross, se habían casado hace 6 años en Cancún, México, en el 2015, fíjate, guardar los recuerdos en un video, y nadie tiene idea, la propia novia, dice, no tengo idea cómo llegaron, este video de su boda, no tenía idea que lo había perdido, y cómo llegó esta serie mítica de HBO, en una tienda de segunda mano, nadie entiende nada, dice, no tenía idea de que faltaba el DVD de la boda, y dice, cuando me di cuenta de que en realidad, era la boda de alguien, seguí viendo la cinta hasta, con la esperanza de escuchar el nombre completo de los novios, y poder buscarlo en redes sociales, y así funcionó, lo pudo encontrar a la pareja, y le devolvió el recuerdo de este DVD, con el magno momento, de las nupcias, ¿no? del matrimonio, pero qué loco, te quedó bueno de Soprano, qué bueno te quedó, pero ahora la pregunta es, ¿y dónde estaba el Soprano? ¿el DVD dónde quedó? Exacto. Porque la gente guarda a veces, te queda guacho el disco, y lo poní en una audición que, te puede, te puede pasar, que durante una película viene Bambi, y no viene, viene otra Bambi, viene Bambi, pero... con John Holmes, claro, con Nacho, con Nacho Vida, vale, ahí te agrandas, ya, vamos, la última, escúchame, también, a proceso de situaciones, se subastó, este juego tan popular, que es Super Mario, en 1.5 millones de dólares, ¿cómo alguien puede pagar tanto por un juego? bueno, este clásico juego de Super Mario, que en el 64, se vendió en 1.5 millones de dólares, se convirtió en el videojuego más caro, que se ha vendido en una subasta, todo partió, como te digo, porque es la primera vez que un videojuego se vende, por tanto, porque, es mítico, desde el año 96, prácticamente de forma inmediata, se convirtió en los juegos más queridos por el público, pero así todo, me cuesta llegar a entender cómo alguien puede pagar tanto, es porque son inversiones, en el fondo, es como comprar arte, ¿no? Esperará que en 10 años más, o 20 años más, esto cueste mucho más, porque no veo el sentido, ahora tiene que ser original, porque si es pirata, no te vale eso, hay que decirlo, en fin, ahí está, es que te digo, oh, te queda bueno, Mario Bros, y le digo, ah, mira, con colores, hay gente, los niños disfrutan mucho este espacio de la vida, lo encuentran tan habiloso, ¿haviloso o habilidoso? Porque habiloso es una cosa, y la habilidad es otra, habilidoso, ya, nitrógeno, potasio, ahí quedamos, potasio, potasio es K, entonces, aprendamos algo, fósforo P, nitrógeno N, muy bien, azufre, molibdeno, molibdeno te la deja fácil, molibdeno está fácil, M, molibdeno, bueno, estamos en la tele, estamos en la tele, porque no somos ingenieros químicos, digámoslo, pausa, gracias Lápiz, ahí está, señor Lápiz oficial, Instagram, nos vamos a ir dando, a la pausa, y la vuelta viene, Felipe Vidal, estamos haciendo talk show, por la pantalla de TV más, muy bien, estamos de regreso, estamos de vuelta, atención, breaking news, hagan cadena nacional, porque esta noticia, la tienen que saber todos, porque ahora podremos disfrutar de HBO Max, y todo su contenido, gracias a VTR, si tienen televisión digital VTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con contenido Warner Bros, DC, HBO, Cartoon Network, Max Original, y mucho más, hay para todos los gustos, solamente, solamente, deberán seleccionar su operador de cable, ingresar las credenciales de la sucursal virtual VTR, y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max, si eres VTR, ya tienes HBO Max, buena noticia, estamos listos y preparados, para recibir a Felipe Vidal, esta música es porque, ochentera, ¿no? Yo cacho, es porque, o de los noventa, ¿de quién es? No vamos a ver nunca, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos cómo se decía, pero si Panchito está ahí, hombre, ¿cómo no va a saber? No, el pinche cosa, pone play nomás, qué desastre, Dios mío santo, señor nuestro, le hace al, la canción de Human League, tuvo muy buena en la partida del programa, y ya no la han costado nunca, no, ya no, oye, hablemos de los candidatos presidenciales, hablemos de las primarias, perdón, hablemos de los debates previos a las primarias del domingo, te creemos que es que llegó, gracias Pancho, la va a estar listo, ya, eh, gracias, sí, yo creo que había hartas expectativas con los debates, pese a que uno ya sabe quién es quién, pero la verdad, ¿tú de verdad crees que hay expectativas? No, yo no estoy diciendo tú, que tú tengas expectativas, ¿tú crees que efectivamente el ciudadano tenía expectativas? Yo creo que sí, porque esperaban que... Para los candidatos más desconocidos puede ser, por eso, yo creo que, por ejemplo, si tú me metas, yo creo que en los debates, muy bien, Boric, quedó mucho mejor posicionado que antes. ¿Para quién, les da pregunta? Ah, bueno, para... Sí, en realidad. Porque, es que, no, pero está perfecto lo que tú estás diciendo, ¿para quién? Por ejemplo, la derecha, yo siento que, Sitchell zafó mejor que otros, siendo mucho más técnico, Briones. Es que algunos dicen que Sitchell en el debate del lunes, digamos, de ayer, pierde, porque se enfrasca en discusiones bizantinas con Briones, claro, y trata de pelearle el voto, ya no a la Bini, yo creo que en eso fue inteligente, pero finalmente... Le trata de pelear el voto a quien le puede ganar, o sacar algo que es a... ¿Cómo se llama? A deporte. Claro, la pregunta es, ¿sirven los debates para avanzar en una idea más clara de por qué y por quién quiero votar? Esa es una... Bueno, algunos dicen, Pollo, que en los debates televisivos, que ojo a no tuvieron mal rating. No. La sumatoria de todos los canales, 30 como algo puntos. Más que cambiar tu intención de voto, lo que puede generar efectivamente es que alguien que dice, no me da la tira a votar, porque como es voluntario, como que encuentro latero, más fin de semana largo, puede decir, ¿sabéis que voy a ir a votar por Juanito Pérez? Voy a ir a votar por Pedrito Rosal. No suena como incentivo, como estímulo. Claro, pero del punto de vista de la intención de voto, algunos dicen, no cambia mucho. Vamos a... Quisimos hacer un juego acá, para que no se enojen los otros candidatos, pero con el equipo de Talk Show, jugamos un poquito a quién iría ganando en el sector de Chile Vamos, y quién iría ganando en el sector de PC Frente Amplio. Vamos a comenzar con Daniel Jaue, candidato a comunista. Yo te diría, Pollo, que efectivamente a Daniel Jaue no le favorecen los debates. Se le suelta la cadena fácilmente, es de mecha corta, se enfrasca en discusiones bizantinas, intenta diferenciarse de Gabriel Boric, que efectivamente, como tú dices, se ha ido posicionando, ha ido tomando cuerpo, si se quiere. Ha sido bien evaluado por los analistas. Pero a mí me da la sensación que Daniel Jaue tiene dos problemas, a consecuencia de lo que ha pasado en los debates, que yo creo que Gabriel Boric le ha ganado. De todas maneras, los tres debates que hemos visto ahora, por lo menos en la tele, porque han habido otros en radio, en fin, de hecho, hoy día, Daniel Jaue no quiso participar en algunos debates en el radio. ¿Hay alguna teoría de por qué se ha bajado un par de debates que estaba comprometido y estaba y agendado? Porque yo creo que se dio cuenta que lo único que hace es perder. Que no gana nada. Son debates en la interferencia, son medios pequeños, no son medios tan masivos. Pero también de radio. De radio Iberoamericana, Radio Chile, que son varias radios. Y de la Bio Bio también. Y la Bio... Entonces... Cooperativa. Cooperativa también se bajó. Pero ojo, Cooperativa también se bajó. Pero ojo que... No sé, yo siento que Daniel Jaue se está percatando que su fuerte no están los debates. Porque además, Pollo, digámoslo, el electorado de Daniel Jaue no lo va a dejar si es que tiene una performance más o menos mala. Pero sí, el electorado que él necesita no tan duro de su sector para estas primarias, eventualmente puede decir me quedo más con Boric. Fíjate. Me parece un tipo más razonable, un tipo que no se sale de sus casillas, un tipo que efectivamente no pisa el palito. Fíjate que lo que ocurre con Daniel Jaue después del debate de varios canales, digamos, para entendernos, que fue el día domingo, el día lunes en una actividad en la tarde, como diría un futbolero, le pegó una patada a la altura de la medallita a Boric. Le dijo, gracias a ti existen los presos políticos en Chile. Entonces, es bien curioso porque se ha mostrado muy cercano a Gabriel Boric, Boric también, con él, como de guante blanco, dicen algunos que la energía del que va a ganar está en ese sector y no en el otro, pero yo creo que ha tenido el tema de las pymes, cuando dice que podría estudiar la posibilidad de legalizar la pasta base, yo creo que ha tenido algunos errores que de alguna manera, creo, le están diciendo, Daniel, ¿sabes qué? Terminemos con los debates, la primaria es el domingo, ya estamos, suficiente, bajémonos y hagamos campaña de lo que nos queda en la calle. Es lo que yo creo y siento también que Gabriel Boric le está, yo creo que el comando de Daniel Jaube sienten que Boric le está haciendo así en la orejita. No, no sé si tanto, pero Boric, el comando dijo que estaban haciendo una guerra sus, en el fondo, haciendo declaraciones. Pero Boric no le quiso contestar a Daniel Jaube. Por eso, entonces también hay trucos para responder lo que tú quieres a través de algún grosero. Quiero hablar contigo. Oye, y del otro sector, aquí Lavín sale fortalecido con los debates porque endureció su postura, hoy día sale destacado en la segunda. Tenemos titulares, tenemos algunos titulares de la segunda si me dicen que sí o me dicen que no. porque hoy día ponen a Lavín como fortalecido pero porque endureció postura. Queríamos hacer un comparativo de la segunda de hoy con la segunda de ayer. Esta es la de hoy, dice debate Lavín zafa endureciendo su discurso. Claro, ¿y sabes por qué, pollo? Porque efectivamente todos los que están ahí, yo también coincido con los analistas que están en la segunda del día de hoy, es que efectivamente Joaquín Levy le está hablando al electorado de la derecha. de hecho, muchos dicen que se separa del Lavín socialdemócrata. Sí, pues se distanció. Se distanció. Se endureció. Sobre todo en temas de seguridad, el tema de la Araucanía, sobre todo en el tema valórico. Dijo que el matrimonio era para reproducirse. Hay dos aspectos claves, yo te diría tres, en el votante de derecha más duro. Uno, la propiedad privada. Dos, la seguridad. Y tres, el tema valórico. Y en eso se endureció. Y ahí Joaquín Levy quiso poner su bandera. Y esto fue el titular del lunes. Su carácter lo traiciona. Ojo a que con esto yo quiero también de alguna forma demostrar que los medios de comunicación sin decirlo marcan también su postura de cuál es el candidato que más le gusta. O sea, seamos honestos. Claro, tampoco mienten. No, no, porque efectivamente lo que hablan de que si alguien quiere ser el primer mandatario de este país tiene que ser un tipo más ecuánime, más controlado de impulso y tener un discurso también más conciliador. Endurecerse en esta etapa es válido para lograr el voto duro. Pero después si tú quieres ser el presidente tienes que ser el presidente de todos los chilenos, no de tu puro sector o de los que piensan como tú. Que es un poco lo que dijo Joaquín Lavín antes de la campaña y lo que está diciendo Gabriel Boric en campaña. Claro. Es muy curioso el fenómeno, pero claro, acá para que la gente tenga claro, aquí lo que están haciendo los candidatos es jugarse su opción y cada uno va leyendo cómo yo me diferencio. Briones se diferencia, intentó hacerlo en el primer debate muy distante. Joaquín Lavín le hace una pregunta a Gabriel Boric respecto a oye, pero hay gente de derecha que dice que no va a votar por nosotros sino que va a salir a votar por Gabriel Boric para evitar que gane Jadwe. A mí me llama atención el protagonismo que tiene Jadwe incluso no solo en su sector sino también en la derecha lo importante que es para ello hablar de criticarlo, cuestionarlo y eso le levanta el perfil aún más. Y por eso la crítica que se hace a la derecha primero que se hace absolutamente tiene una lógica obviamente quieren al presidente bien escondido como Alf bien escondido no hablar de él diferenciarse absolutamente distanciarse lo más posible pero atacar al otro lado entonces la pregunta es bueno pero cuál es el mensaje cuál es tu relato qué es lo que tú quieres ofrecer como alternativa de gobierno básicamente decir nosotros no seremos él exactamente y ahí yo creo que una de las falencias creo yo que tiene la agenda la derecha esta es la última encuesta que hubo las encuestas no son fiables ninguna esta es la criteria de junio pregunta abierta próximo presidente de Chile Daniel Jao de 18% Joaquín Lavín 13% estoy leyendo los que son los que están en la primaria Sebastián Sichel 10% Gabriel Boric 6% Mario Desbordes 2% Ignacio Oriones 2% vamos con la primaria Pacto Chile vamos acá hay dos escenarios es derecha más centro derecha quienes se identifica y público amplio derecha centro derecha Lavín 34 público amplio 26 Sebastián Sichel derecha más centro derecha 31 público amplio 29 Mario Desbordes está empatado con 8 Ignacio Oriones 6 y 5 lo ha decidido hoy interesante 16% y en aprobación de dignidad izquierda más centro izquierda Daniel Jao de 56 Gabriel Boric 22 público amplio Daniel Jao de 33 Gabriel Boric 26 es decir en cualquiera de los dos escenarios en esa encuesta de junio gana Daniel Jao yo tengo una tesis me voy a ir de tesis dale pero tengo un minuto porque no han salido tantas encuestas un minuto me van a decir es que igual en dos semanas pasaron muchas cosas respecto a esos números es que en estas dos semanas han pasado muchas cosas entonces como se dio vuelta la tortilla es que pasaron muchas cosas no se quieren arriesgar y por eso murió en junio y este es el tema salvo que insisto salvo que en las próximas horas salga alguna encuesta no lo descarto por supuesto puede pasar a la encuesta es que darle el valor que tienen hoy día no son tan sólidas no sobre todo ojo sobre todo en Chile vamos porque los números ahí están muy parejos la que tenía más opciones de ser presidente era Catibarriga según la encuesta entonces estamos hasta hace no mucho por supuesto y también bueno vamos a la pausa comercial ya regresamos con más talk show faltan los píteres destacados los memes ya volvemos está todo muy líquido está todo muy líquido sí Felipe nos apasionamos con los temas está todo muy líquido potasio ¿cómo era potasio? P acá verdad que era acá yo decía Q claro vamos con los puntos destacados no pasamos que vergüenza grande ahí estamos oye esto es interesante mira no sé si es tan fidedigno y tan real porque uno lo totalmente baja en cosas de Twitter pero ¿cómo han hecho su fortuna los mil millonarios? claro mira en Chile se prepondera la herencia por sobre los fundadores de empresas ejecutivos conexiones políticas o finanzas y fíjate por ejemplo el caso de Japón los que han hecho más fortuna son fundadores de empresas para hacer la corta y Rusia pero ojo no estamos tan en Alemania también gran parte de la fortuna se logra a través de herencia España también y Francia y ahí la cosa se va y en Rusia las conexiones políticas son las que generan mayor posibilidad de ser milenario en China el 40% de fundadores de empresas el 25% ejecutivo y el 9% de conexiones políticas eso hay que sumarlo porque es todo lo mismo claro y en el Reino Unido también el 36% son ejecutivos o sea significa que se les pagan muy bien son muy bien los remunerados los CEO o los líderes de compañía eso es interesante es potente el pencazo porque la meritocracia queda con un signo de interrupción gigante es parte y el origen del problema claro ahí está Micheladax ojalá tener la autoestima que se tiene el Sichel bueno pero si no se tiene autoestima ¿quién? ¿quién? el tetera no sé si tomo para olvidar o ya olvidé por qué tomo el tetera siempre se pone Mr. Tiliches deberían hacer un reality show con 5 millonarios viviendo con el salario mínimo en algún rincón del país el primero en hacer un millón de pesos en un lapso de 6 meses gana el show se llamaría El pobre es pobre porque quiere Frank Austin pregúntele a Lavín por qué abandonó y no se hizo cargo de su hija la cantante Avery Lavín no mi nuera vende peluches para el día niño claro empezamos con los memes como sacó tanto papel estaba regalando para que hubieran memes si pues claro a veces la veía injusta me acordé de la niña del avión oye no si yo tengo mis cositas empezaron con los memes frases más dichas por mí tengo hambre sí a la cagué sí me quedé dormido no otra vez voy a llegar tarde tampoco tengo sueño sí yo coincido en la primera y la primera cuando no me gusta que me digan lo que tengo que hacer viste come directamente uno cree que es muy fuerte uno cree que es muy fuerte hasta que tienes que abrirle las manos a un bebé me ha apretado las manos vagas de ahí viene o lo voto de la virgen del puño también y vos cuando tienes que distraer a tu perro para que la visita pueda salir claro uff no lo sabré yo tu camisa original claro calvo calvo ¿quién? uff está bueno ya gracias Felipe gracias muchachos gracias por la sentinidad un abrazo que estén bien cuídense mucho todavía hay que dar todo hay que cuidarse mantener distancia y todo lo que usted ya sabe seguimos la programación de TVMAC con su próximo programa favorito no se lo puede perder chau 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 chau